Son las 6 con 39 y yo sigo trayendo cantantes peruanos, yo sigo trayendo cantantes peruanos, mientras que en otras radios, mientras que en otros canales siguen hablando de artistas extranjeros, yo doy la cabida al músico peruano que se sacrifica, que chambea, que toca las puertas en la radio, en los canales, en los canales te dicen no, 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 tienes que salir con esta, con esta, te dejas empañar y ya te doy un espacio en tu programa. No, acá no, acá me dicen Alan, hay un artista peruano que triunfa, que radica en Miami, que quiere venir, quiere hacer patria, perfecto, que venga. Y uno de ellos es Boris Silva. Un aplauso para Boris que está aquí en Capital, son las 6 y 40 de la tarde. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo genial, me siento súper feliz, más con tremenda introducción que haces, es un placer y un verdadero honor estar contigo, Alan. Pero es la verdad, ¿no? Claro que sí. Tú naces en el Perú y por un tema de chamba y por un tema que ahora me vas a contar, te vas a Miami, te haces cantante allá y hoy quiere mostrar tu música aquí. Sí, y estoy increíblemente feliz de tener la oportunidad de mostrarlo y sí, tal como dices, es difícil, pero yo pienso que donde está la dificultad también está la oportunidad, así que siempre con una sonrisa, con el corazón y vamos para adelante, pues. Estos jóvenes, ¿cómo me dejan? ¿Cómo? Estos jóvenes, ¿cómo me dejan firmados que me quedan grabados en el corazón como tatuaje? ¿Tatuaje? ¿Cómo te vas a Miami? ¿Cómo? No me vas a decir en avión, no me cachosé. ¿Cómo llegas a Miami? ¿Cómo haces música allá? ¿Y cómo vienes allá? Cuéntame un poco tu historia. Bueno, te cuento un poquito, ¿no? Te he tenido esos lazos familiares desde que era chico y cuando me gradué del colegio acá, llegué para allá, me gané una beca y poco a poco empecé a tocar en cafés, en restaurantes y fui armando una carrera, ¿no? Muy contrario a lo que usualmente se hace, que se va a Nueva York o a Los Ángeles o Miami. Yo llego a un pueblo pequeño en Arkansas, en la mitad de la nada. Entonces, para mí fue un cambio total. ¿En qué estado? En Arkansas. ¿Vas a la universidad a estudiar qué? A Psicología y Música. ¿Psicología y Música? Sí. Ok, ¿la psicología no la terminaste, la música sí? No, al contrario, tengo una maestría en psicología y la música también la terminé. Ah, mira, o sea que eres psicólogo. Sí, por así decir. Ah, maña, pero también músico. Claro que sí. Ya, ya, bueno, la psicología la dejamos de lado, la música. Al contrario, yo pienso que la psicología la uso todos los días porque hay cada loco suelto en el mundo, mi brother, o sea que... Sí, es cierto, es cierto, pero hoy en la conversación quiero dejarla de lado para hablar un poco de la música. Claro. Llegas a ser músico allá en Estados Unidos y de pronto te vas a lugares a cantar. Sí. Ya, ¿cómo, explícame cómo llega esa oportunidad de cantar en un cafetín y después hacerte conocido y cantar en otros lugares? Eso quiero que me cuentes. Mira, y de hecho espero que hay muchas, yo sé que conozco que hay muchas personas aquí que quieren dedicarse a la música y en mis redes sociales, en Boris Silva, que me pueden encontrar desde Boris Silva.com, en todas las redes sociales, siempre me hacen la misma pregunta. Me dicen, ¿cómo lo consigo? Y la verdad, siempre mi respuesta es la misma, mediante disciplina. Por más de que haya empezado en cafés y todo, lo que siempre tuve era la visión de querer llegar más adelante, más arriba. No, está bien. Yo pienso que es una, y para responderte a tu pregunta, así al grano, o sea, lo que hacía era... O sea, tú estabas con tu guitarra, tocabas la puerta de un cafetín, soy peruano, quiero cantar, ¿y te abrían las puertas? O fue difícil, fue chamba dura. Bueno, de 50 puertas abren dos, pero para eso tenemos el corazón, para tocar 100, 150, 200, 500, mil, lo que sea. O sea, tú tienes tu segundo apellido que es Perseverancia. Sí, claro. Y yo pienso que esa es la base, ¿no? Y ser súper disciplinado. Porque cuando las cosas, cuando las puertas se cierran, es donde uno se bajonea y todo, pero uno tiene que decir, no, pues, de por sí, antes de empezar ya tenemos el no. Exacto. O sea, si te quedas en tu casa, tienes el no, lo único que pasa es por el sí, entonces ya después como que empiezas a tener una especie de callo, y cuando te dicen no, le dices, bendiciones, papi, vamos para adelante. Sí, pero por supuesto. Claro. Es que nunca, nunca, yo no conozco a ninguno, yo no conozco gente, José, amigos oyentes, yo no conozco gente que haya mirado al cielo y le haya caído la plata. O sea, yo conozco políticos, hay un montón, ¿no? Que miran arriba y ya están millonarios. Pero digamos, gente del pueblo, gente que chambea día a día, yo no conozco a nadie que se ha comprado un carro porque le llegó 10 mil dólares y se compró una camioneta. Yo no conozco. Hay que chambearlo. Claro. Hay que chambearlo. Y tú has sido perseverante en un país duro. Claro. Durísimo. Porque yo conozco amigos que tienen que tener 3, 4 chambas para salir adelante en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no trabajas, no comes. Así es, pero hay una cosa que sí tienen, ¿eh? Que cuando demuestras que tienes el corazón para seguir adelante, te apoyan. Encuentras ángeles que te van para arriba. Y eso es exactamente lo que me pasó. Yo tenía 16, 17, yo conozco a uno de mis mentores que es Pete Manriquez, que es una eminencia en lo que es música. Y él me apadrina, me empieza a dar consejos. Ojo, dar consejos es diferente acá en las cosas por ti. Claro. Y mediante él y mediante otros mentores que fui conociendo en el camino, es donde tengo la oportunidad de tocar con Prince Royce, con Marco Antonio Solís, con varios más. Pero fíjate, lo principal, y respondiendo a lo que siempre me preguntan seguidores en redes sociales, lo más importante es disciplina y saber dónde está el meollo del asunto. El meollo del asunto, como en cualquier carrera, está en la información. Eso es lo que yo opino. Porque en esta carrera, especialmente en la música, digamos, es muy diferente a ser doctor. Cuando quieres ser doctor, te metes a la universidad y vas desde ciclo 1 hasta ciclo 12, creo que es, y sigues para adelante, ¿no? En cambio, en la música, no hay una especie de parámetros. Entonces, es muy fácil pensar que estás corriendo y lo que estás, en verdad, haciendo es ir en círculos. Y por eso es que la información es lo que yo agradezco más haber sabido temprano. Te soy sincero, en el momento que descubres el meollo de la música, es como un shock. Pero cuando lo tienes en el corazón y lo amas de verdad, o sea, una canción que me hace llorar es vivo por ella, que es vivo por la música, que es la única que me impacta completamente. Pero es porque, si estoy en esto, es porque realmente amo hacer música. Es tu gran amor. Claro. Sí. Es pasional y es perfecto. Es como yo con la radio. Exacto. Yo a la radio le hago el amor todos los días. Todos los días. Para mí la radio es el gran amor de mi vida. Dime que no en esa mesa, por favor. No, no, no. Yo tengo un cuarto especial aquí en el piso 10. Pero yo, de verdad, yo la radio la amo. A mí cuando me dicen, oye, vamos a la televisión, no, hermano. La televisión es para... Yo soy el calmaípo de la FM. Déjame a mí acá. Yo estoy feliz aquí. Yo estoy feliz. Y la radio para mí es mi vida. Y aquí en Capital me siento como un rey. Y tú seguramente haciendo música también. Claro. El momento, digamos, es algo que hablo aquí con mi relacionista, con Ivette, que te le mando un saludote. Ivette Pilko, que es mi amiga de año. La conozco desde el año 2002. 2002, guapot, guapachosa. Claro que sí. Guapachosa. Claro que sí. Y es de las mujeres que te muestran lo que es en verdad una mujer peruana que cuando te dice, lo voy a hacer, lo hace. Sí, claro. Así es. Claro, claro. Vamos a ir a la pausa. Y después me vas a contar el rubro de música que haces. Ahí tenemos algo, ¿no? A ver. Uratura, uratura, me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. ¿Suena bien? ¿Suena bien? Eso sabes para qué, ¿no? Mesa redonda, tú al frente, ella al frente, una vela, una copa de vino y de ahí que venga todo. Listo, nos vamos a la pausa. Suena bien lo de Boris Silva. Pausa, regresamos con más. Estamos con Boris Silva. Es peruano, se mató trabajando en Estados Unidos y hoy quiere decirle al Perú, existo. Aquí estoy. Pausa y regresamos. Para mí, te busco en la tarde. Quiero que sepas que me tienes loquito por ti. Que se haga de nuevo. Nena, tú lo sabes bien. Cuando recorro tu piel, explota conmigo esta bomba quizoma. Nena, tú lo sabes bien. Al probar toda tu miel, explota conmigo esta bomba quizoma. Radio Capital. Muy bien, ahí está el arte de Boris Silva. Boris, por favor, adelante. Cuéntame la letra de esta canción, cuéntame cómo se llama, cuéntame cómo la grabaste y todo. Dale, 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 cuéntanos la historia de esta canción. A ver, te cuento un poquito la historia. La canción se llama Bomba Quizomba. Bomba Quizomba. Así es, venimos a introducir un nuevo género, una nueva corriente en todo lo que es la música urbana. La Quizomba es conocida como el baile más sensual del mundo. Proviene de Angola, que fue una colonia portuguesa. Y es una tendencia mundial dentro de África. Es una bomba, literalmente. Dentro de Europa es una revolución. He entrado en lo que es Norteamérica y, digamos, tenemos la oportunidad de ser los pioneros en todo el continente. Y estoy increíblemente feliz de venir y poder presentarla aquí contigo. Ajá. Ahora, ¿vas a radicar en Perú? ¿Vas a cantar en Perú? ¿Vas a quedarte en Perú? ¿O piensas utilizar el Perú como trampolín para regresar allá nuevamente a Estados Unidos? No, yo pienso que, digamos, a estas alturas del partido... Yo tengo un departamento en Miami, pero que en los últimos seis meses he estado, creo que, 20 días ahí. Pienso que a estas alturas soy más un ciudadano del mundo que de algún otro lado, ¿no? Igual, o sea, yo soy peruano y siempre el Perú está en mi corazón. Pero acá estábamos, venimos a hacer promo y después nos vamos. Tenemos un tour en Europa en septiembre. Ah, ¿te vas a Europa en septiembre? Sí, estamos en... ¿A dónde te vas? Tenemos presentaciones en Francia, en Italia y en Alemania. ¡Maya, maya! ¡Qué bueno! Sí, este, ¿qué opinión tienes de los cantantes urbanos? Porque, este, por ejemplo, hoy día me mandaron, te mandé un video de una chica que escuchaba Despacito y de pronto rompe el disco porque ya se cansó de esa canción. ¿Qué opinas tú de esta música? Bueno. ¿De los cantantes que tratan o que pueden también hacer este tipo de música? Bueno, yo soy súper respetuoso con todos los géneros musicales y más en el urbano en el que estamos teniendo una cabida importante. Digamos, mi género, o sea, yo siempre he hecho entre música tropical, urbana, o sea, lo que, digamos, mi área de experiencia es hacer a la gente bailar y mover el trasero. Sí, claro. Ajá, está claro. Ahora... No, así que si me preguntas sobre ellos, o sea, yo pienso que cumplen muy bien esa función. Hay muchos que saben interpretar y que llegan a, digamos, de lo que se trata un cantautor es en evocar las emociones, ¿no? Y ellos evocan exactamente lo que una persona quiere escuchar en un ambiente de discoteca, así que es algo muy respetable, ¿no? ¿Qué sí viene más, aparte de la gira en Europa? Digamos, este lanzamiento es un lanzamiento... ¿Vas a, vas a, vas a, perdóname que te corte, vas a colonias peruanas o vas a cantar a Francia, vas a cantar a... No, de hecho, la quizomba es como venir acá a Perú a bailar, a cantar salsa. O sea, vas a los lugares del Callao, chimpum, vas a los lugares del Callao y hay un gentío que les encanta bailar salsa, ¿cierto? Por supuesto. Ya, es exactamente el mismo fenómeno que sucede en muchas partes del mundo, que la quizomba es un baile famoso, es una tendencia mundial. Y, digamos, si nosotros tenemos la oportunidad de poder ir y representarla... O sea, la vas a romper allá. Y, digamos, tenemos el acceso a trabajar con los más grandes en la industria, entonces estamos muy, muy contentos y yo increíblemente feliz de poder tener, digamos, la cabida en Perú, que finalmente poder venir acá y que me reciban de brazos abiertos, tengo una emoción increíble. ¿Hace cuánto tiempo que no venías a Perú? Digamos, vengo como cada año y medio, cada dos años, pero no me queda, pero es la primera vez que me queda un buen tiempo, ¿no? Por decir más de dos semanas. Vinieron los Tigres del Sabor en el primer bloque aquí con Tommy Portugal y le decía, oye, deberían componer algo sobre el tema del feminicidio, por ejemplo, que está pasando mucho en nuestro país. Tú también eres compositor. Señor, ¿se te ha ocurrido hacer algún tema social y no tanto urbano, digamos, la música es urbana y todo, pero, digamos, algún tema social que le pueda pegar y que le pueda chocar al ciudadano peruano? Sí, claro. Yo pienso que hay un truco que me dijo uno de mis mentores, ¿no? A mí me contrataban para escribir canciones, para hacer jingles, para escribir canciones para series y, digamos, a mí me das, me hablas una historia y yo te puedo escribir una canción. Pero entonces, este mentor me decía, y alguna vez yo me preguntaba, ¿y qué hacías para poder escribir esa música? Entonces le digo, bueno, intento, sin albur, introducirme dentro del personaje y más o menos de ahí sacar de lo que se trata el tema, ¿no? Y él me decía, ¿alguna vez has intentado introducirte en el público? Y eso como que me dejó. Entonces, yo pienso que más o menos lo que me preguntas es eso, ¿no? Como entrar en el corazón de ese caos social, por así decirlo, ¿no? De esa disyuntiva y poder escribir. Y te digo, sí, claro, lo podría hacer dada la oportunidad. Sí, por supuesto que sí. Oye, ha sido un gustazo, Boris, conocerte. Ya tenemos que irnos porque va a venir Cristian y Martín para hablar de la coyuntura política. Pero estoy contento de que, repito, y voy a decirlo hasta la saciedad, Radio Capital y este espacio de 5 a 7 está feliz de abrir las puertas a estos chicos que quieren triunfar, quieren tener un nombre en la música del Perú. Y aquí estamos, aquí estamos para darte las buenas ondas, la buena vibra aquí en la radio. Vente cuando quieras, vente después de tu gira de Europa, cuéntanos qué tal te fue eso, seguramente te va a ir súper. Y déjanos bien en alto el nombre de nuestro país, porque estamos bien ahí. Siempre, siempre lo llevo en el corazón. De hecho, cuando entre a mis redes sociales, en los Latin Billboards hay una foto en la que justo cuando estamos pasando por los momentos difíciles, me llevé el escudo de Perú en el pecho y lo pasé por todos lados. Así que, es lo que te digo, siempre, siempre con mucho orgullo uno puede viajar por el mundo, pero nunca olvidar de dónde viene. Y yo creo que eso tú también lo sabes muy bien y te agradezco mucho por tenerme aquí. Gracias, Boris. No, de todas maneras, un gran abrazo para Boris Silva. Él se va a Europa en septiembre, pero pueden encontrarlo en dónde. Me pueden buscar en redes sociales, todas las redes sociales, Boris Silva, me buscan también en YouTube, Boris Silva, y escuchen Bomba Kizomba, que es una bomba. Ok, Bomba Kizomba, que es una bomba, y que lo pidan en la radio. José, no me apures con la obra, José. De verdad, qué mal me cae esa. Qué feo corazón el tuyo. Vamos, ahí está. Eso es, besita, dos sillitas, la velita. Toma un chocolate, tú sabes que me gusta verte siempre sonreír, me encantas, lo sabes, nadie es perfecto, pero eres perfecta para mí. Y ya ahí, ahí ya, ahí ya la chica ya entendió el mensaje. Claro. Suelta la copa de vino, suelta la copa de vino, se van los dos, se paran, se miran, se besan, y bailan esto. ¿Está o no? Ahí está. Tres, dos, uno. Ahí está. Bomba Kizomba. Claro, pura bomba Kizomba. Ahí está. Y la mujer le va a decir, ¿y dónde está su zomba? Tranquila. Y le dices... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te voy? ¿Cómo te voy a llamar? ¿Qué es que te veo de acá? Nada más. ¿Qué es así? Y ya, después ya, el hombre se encarga de las zombas. Y de hacer explotar la bomba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Listo, gracias, Boris. Listo, señora, con nosotros. Hasta mañana, a la una de la tarde, hablando de fútbol, y a las cinco, aquí en el programa de entretenimiento para todos ustedes. Cuídense, viene Cristian y Martín, luego la doctora Zaceta, y después viene José Puycón, con Capital Te Escucha. Chau, chau.